Con la venia de la presidencia. Adelante. México, como todos conocemos, ha tenido en su historia tres grandes transformaciones. La independencia de México, la reforma liberal por Benito Juárez y la revolución mexicana. Actualmente México atraviesa su cuarta transformación, en donde después de casi un año de labores se ha implementado no sólo un cambio de gobierno, sino también un cambio de régimen. Hemos entonces tenido la oportunidad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con las grandes naciones. Es un hecho que las relaciones de nuestro país con el mundo se han multiplicado, con ello se han generado compromisos en temas muy importantes como son seguridad nacional, medio ambiente, derechos humanos, migración y desarrollo económico. Es por eso que la política exterior de nuestro país debe ser el instrumento que proyecte las aspiraciones del pueblo mexicano, que aliente el impulso de los intereses nacionales para colocar a México como un protagonista en el escenario internacional. Actualmente la diplomacia mexicana transmite al mundo la profunda transformación que está viviendo, sus resultados y también su compromiso. Reconocemos que las acciones emprendidas por el actual gobierno han sido cuidadosas y oportunas, con resultados positivos que abonan a la distensión de la relación y de manera ejemplar protegen nuestros intereses económicos. Son varios los países que han mostrado interés en invertir en nuestro país y se suman a nuestra visión, como es el caso de Reino Unido, que destinará mil 500 millones de pesos para el combate de la corrupción, la disminución de la pobreza y el plan de desarrollo integral en Centroamérica. Mediante el uso de la razón y los buenos oficios por parte de nuestro gobierno actual, Estados Unidos abandonó la idea de imponer aranceles progresivos y se ha logrado mantener una relación de respeto y acuerdo con nuestro vecino país. Hoy es posible visualizar una política migratoria desplegada por el gobierno federal basada en los postulados del Pacto Mundial de Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto a los países hermanos latinoamericanos, hay que recordar que en el mes de diciembre Honduras, Guatemala, El Salvador y México suscribieron la declaración política para trabajar en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y así diseñar el Plan de Desarrollo Integral. Además, dicho proyecto establecerá un polo de desarrollo en la región y generará una interesante plataforma económica avanzada y de primer nivel, atendiendo aspectos económicos, políticos y sociales. En este mismo sentido coincidimos con las voces que señalan que los migrantes que cruzan por nuestro país, provenientes de Centroamérica, se han movilizado en su mayoría de manera forzada, obligada por factores de desarrollo socioeconómico o fragilidad de los estados. Y en este sentido es necesario reconocer el respeto a los derechos humanos que por sobre todas las cosas este gobierno ha tenido con los hermanos migrantes. En suma, cuidar, elevar la imagen de México en el mundo y preservar su soberanía es una tarea compleja. Por eso, reconocemos la capacidad de respuesta y negociación del gobierno actual que ha estado a la altura de las circunstancias enfrentando con dignidad los retos actuales. En este momento, más de 17 agencias internacionales de la ONU y la Unión Europea ven con agrado la iniciativa de promover dicho programa y han mostrado su interés en respaldar la propuesta a países como Alemania, el ya mencionado Reino Unido y España. La solución de fondo del fenómeno migratorio sugiere atacar el origen de la diáspora y mitigar con esfuerzos compartidos los flujos migratorios. Cabe destacar que México será uno de los primeros en elaborar un nuevo marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el cual estará alineado a las cinco prioridades de política exterior multilateral, lo que permitirá robustecer la contribución de las Naciones Unidas a los objetivos nacionales en materia de desarrollo. Con este nuevo panorama, México adopta hoy por hoy una visión regional y global que lo pone en perspectiva hacia el liderazgo y el bienestar social. No tenemos duda de que la Cuarta Transformación no sólo trascenderá fronteras, su legado estará en el registro de la historia moderna y sobre todo en la memoria de mucha gente. Compañeros y compañeras, hay dos tipos de personas, los que hacen que las cosas sucedan y los que se quedan sentados viendo y criticando cómo suceden las cosas. En este gobierno somos del primer tipo. Hacemos que las cosas sucedan en beneficio de los y las mexicanas, dejando de lado las críticas malintencionadas de los que se empeñan en ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. La Cuarta Transformación avanza y no tenemos duda alguna de que el liderazgo de México hará eco en el mundo entero, porque hoy más que nunca el respeto y la cooperación son los ejes principales de nuestra política exterior y nuestra diplomacia parlamentaria. ¡Viva la Cuarta Transformación! Es cuanto. Gracias, diputada.